Mirá, te diría que ya hace más de 15 años que hemos comenzado con esta tarea. Comenzamos Marcelo y yo. Nosotros nos conocíamos previo a lo que es el inicio de esta actividad comercial. No veníamos de este rubro. Pero bueno, a través de un amigo de Marcelo, que estaba ligado a través del padre de los tíos con un negocio importante de sanitario, es el que de alguna manera nos introduce en esto. Y empezamos, te diría que sin un lugar físico, en un inicio, empezando a visitar lo que son ferrerías y sanitarios. ¿Sinprueve como distribuidor? Al principio lo que sería algo previo. Lo previo a un distribuidor es poder comprar unos productos y ofrecer esos productos con una lista muy acotada. muy pocos artículos. Y después, bueno, el primer paso fue comprar, no comprar, sino poder comprar un vehículo propio y después un lugar donde ya poder establecernos, donde poder empezar a copiar mercadería y poder extender un poco la línea bruto que estábamos trabajando. La verdad es que estamos contentos en el camino que hemos recorrido, ¿no? Desde los orígenes hasta hoy donde estamos. El lunes empieza a trabajar la persona número 20, ¿sí? Ya comienza a trabajar con nosotros. Villanueva, por hoy, es una empresa que está llevada adelante por 20 personas. Tiene dos depósitos propios. A nosotros nos han ayudado mucho los clientes, ¿no? Nuestros clientes, de alguna manera, fueron ellos quienes fueron marcando el camino por donde seguir. Hay algo que, de alguna manera es una constante, es esta retroalimentación que hay con nuestros clientes. Por supuesto, eso después hay que dar una propuesta, hay que darle una organización, hay que darle una estructura. O sea, me parece que la diferencia de lo que hemos podido llevar adelante todo este tiempo es llevar una respuesta, una propuesta sólida. O sea, hoy estamos trabajando más allá de más de 10.000 artículos en la entrevista de precios. Trabajamos con grandes marcas, con Sonferro y el grupo DEMA. Y también tenemos toda una estructura de personas que nos permite llevar un servicio acorde un poco a la demanda de valor del mercado, ¿no? De alguna manera, me parece que lo importante de esto es poder articular toda la cadena comercial. Nosotros somos una distribuida, somos una empresa de servicios. Lo que ofertamos es un servicio. Nosotros tratamos de llevar en tiempo y en forma los productos hacia determinados comercios. Ahí, en esa cadena, el proveedor es una parte muy importante. Un poco lo que nosotros pedimos a un proveedor es estar relacionado con que sean productos de calidad en una disponibilidad de stock en una rápida entrega, ¿no? Y ha empezado a trabajar a partir del fin del año pasado, que todo lo tuvo que ver con la dirección de la empresa de orientar este trabajo hacia ese lado. O sea, ha incorporado a una persona permanentemente para dar el soporte técnico para poder posibilitar este trabajo, ¿no? Contamos con una página web donde figura nuestro catálogo de productos y nuestra lista de precios. También, bueno, tenemos vendedores que recorren permanentemente los negocios. Por supuesto, nosotros hoy tenemos una capacidad de entrega en términos de una semana a cualquier punto del país. Nosotros somos un servicio de entrega sin cargo al transporte donde el cliente opera habitualmente. Esto de alguna manera nos permite poder entregar a cualquier provincia. Te diría que por ahí el primer contacto es a través de internet, pero después se va estableciendo un contacto telefónico. Si bien no está la presencia física, pero de alguna manera está la voz y uno establece una relación en los años con esa persona a veces sin conocerla, ¿no? La manera que uno pueda orientar la empresa en función de la necesidad de los clientes estará con mayores posibilidades de éxito, ¿no? No, no es sencillo. Es un mercado que cambia, que cambia la demanda, que ha cambiado también las épocas de la Argentina, con lo cual ha requerido diferentes respuestas a eso, ¿no? Yo diría que, al menos desde la experiencia nuestra, son varias cosas que creemos que tienen que estar. Por un lado, se apoya mucho en el grupo de gente que trabaja, ¿no? Un grupo que se ha consolidado a través de los años, que un poco le ha dado la dinámica o la impronta. Por otro lado, esto requiere de un pensar permanente, la realidad. Es algo que se puede pensar en una dimensión estática. Y ahí quiero también incorporar la figura. Nosotros estamos trabajando con Alejandro, que es un asesor que se ha incorporado ya hace varios años, a partir de una decisión también de la empresa, de buscar una asesoría para poder, justamente lo que te decía, poder pensar esta práctica cotidiana. La llegada de él ha sido muy importante para nosotros porque nos ha dado un espacio de poder discutir, de poder charlar, de poder modificar aquellas cosas que tienen para mejorar y poder sostener las que queríamos correctas, ¿no? Te diría que desde ese lugar y desde el lugar de una mucha escucha también hacia los clientes, ¿no? Como te decía al principio. Son ellos en alguna medida las que te dan el lugar si sos competitivo o no. Los grandes sectores que entrevienen en la empresa participan de capacitaciones afuera de la empresa. Son las capacitaciones que tiene gente a las rechazadas aquí, ¿no? Pero también hay mucha gente que ha hecho capacitaciones con la Argentina de negocios, con temas pertinentes a cada función, ¿no? Siempre hay oportunidades, ¿no? Creo que uno tiene que estar a punto a esta. Poder aprovechar las oportunidades que se van presentando desde diferentes momentos. Te diría que hasta en un momento muy complicado para el país, vuelvo un poco atrás en los años, como fue el 2002, fin 2001-2002. Para nosotros fue una gran oportunidad y fue un momento donde nos hemos consolidado como distribuidores. Te explico, digamos, eran momentos muy difíciles para el país. Nosotros decidimos seguir entregando mercadería aún a pesar del sacrificio de la rentabilidad. En esos momentos vos vendías y no sabías si ganabas o estabas perdiendo plata. Pero, por otro lado, los negocios están abiertos y demandaban mercadería. Ahí nosotros privilegiamos la consolidación y el estar al lado de nuestros clientes apoyándolo, manteniendo el servicio que habíamos prestando. Y, bueno, eso para nosotros fue, ahí se incorporó un nuevo vendedor justo en ese momento, a comienzos de 2002. Y es un momento para nosotros muy, muy importante. Un momento de expansión en nuestra cartera de clientes. Un momento de crecimiento en una cartera de productos. Y, por supuesto, un crecimiento en la facturación paulativa, ¿no? La incorporación de nuevos productos y de nuevas tecnologías. De alguna manera, como tratamos de estar siempre pensando en nuestra tarea. Nuestro trabajo, nuestro rol. Y, como te decía, esto articulado con un fluido intercambio con nuestros clientes y con nuestros proveedores. A mí me parece que los precios se pueden equiparar, sí. En una página de internet se puede copiar, se puede copiar. ¿Qué hay dos cosas diferentes para copiar? Lo difícil de copiar es el grupo humano, que es lo que marca un poco la diferencia entre las distintas empresas que están en el mercado. Esa es la dirección, las diferentes direcciones de la gerencia. Esas empresas son las que le van dando una forma, le van dando un recorrido. Y en ese tema, bueno, para mí la logística es el tema, ¿no? России. Re молодo. Re 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 Gracias.